Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre múltiples y submúltiples de metros cuadrados. Para poder resolver cualquier problema de conversión de longitudes, debemos tener presente la siguiente tabla. ¿Qué parte? Es el metro cuadrado. El primer submúltiplo del metro cuadrado es el decímetro. Decímetro cuadrado. El segundo submúltiplo del metro cuadrado es centímetro cuadrado. El tercer submúltiplo del metro cuadrado es milímetro cuadrado. Y los múltiplos son aquellos que se mueven a la derecha a partir del metro cuadrado. El primer múltiplo del metro cuadrado es el decímetro cuadrado. El segundo es el decímetro cuadrado. Y el tercero que tenemos es el decímetro cuadrado. que cada uno de ellos, cada uno de ellos, cada uno de ellos, tiene una múltiplo diferente. Por ejemplo, un kilómetro cuadrado tiene un millón de metros cuadrados. Un decímetros cuadrados. Y el tercero. Tiene la múltiplo cuadrado. Un decímetro cuadrado. Bien, cien metros cuadrados. Si podemos hacia la derecha, tenemos al primero que es címetro al cuadrado. Y un metro cuadrado. Un metro cuadrado tiene cien decímetros cuadrados. Un metro cuadrado tiene cien centímetros. Y un metro cuadrado tiene cien centímetros a un millón de milímetros cuadrados. Bien, pero cada valor que deseamos convertir, tenemos que irlo multiplicando o dividiendo según sea el caso. Por ejemplo, vamos a una magnitud grande. Por ejemplo, decíamos convertir, supongamos, doscientos kilómetros cuadrados. Doscientos cincuenta kilómetros cuadrados. Y ahora queremos convertir a decímetro cuadrado. De una magnitud grande a una magnitud pequeña, que sobrepasa a la unidad que tenemos como patrón de medidas, que en este caso sería el metro. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Primero escribimos el valor que nos da el ejercicio para convertir a unidades pequeñas. En este caso, esa magnitud sería doscientos cincuenta kilómetros cuadrados. Lo debemos, como vamos a ayudarnos a algo pequeño, la vamos a mover de esa unidad hacia la derecha. Bien, entonces, es una multiplicación. Entonces, preparamos, multiplicamos por raíz de fracción. La medida que deseamos eliminar, que en este caso es el kilómetro cuadrado, que iría en el denominador. Y, una vez que hagamos eso, vamos a plantear, vamos a escribir el número uno. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para contabilizar la cantidad de cero que tiene cada espacio. Por ejemplo, entonces, el ejercicio me plantea que debo de convertir y no me tocó al gado. ¿Ok? Como debo llegar hasta el decímetro cuadrado, en todo el cero, vamos a ir contabilizando los cero. Hasta llegar a hectómetros cuadrados, tengo dos cero. Hasta llegar a hectámetros cuadrados, tengo dos cero más. Hasta llegar a hectámetros cuadrados, tengo dos cero más todavía. Muy bien, y llegamos a decímetro cuadrado, también hay dos cero más. Una vez que hemos hecho eso, vamos a plantear la cantidad de cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y eso lo agregamos al número uno que tenemos puesto en el numerador. Son ocho cero. Tenemos ocho cero. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y agregamos la magnitud que deseamos obtener, en este caso es decímetros al cuadrado. Recuerde, si nos vamos a convertir en algo pequeño, en una multiplicación, y este es el proceso que se debe realizar. Entonces, una vez que ya tengamos hecho eso, nosotros vamos a simplificar kilómetros cuadrados con kilómetros cuadrados. Y luego multiplicamos los dos valores que nos quedan, de ciento cincuenta, por cien millones. ¿Ok? Entonces, para no complicar de hacer una multiplicación tan larga, tan de tensa, yo lo meto a hacer ese más. Veinticinco multiplicado por uno, sería veinticinco. Luego, seleccionamos los valores de cero. Ya sabemos que aquí en la cantidad más grande tenemos ocho ceros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero también debemos contabilizar el cero que tiene 250. En este caso sería nueve, ¿no? Es decir, a este veinticinco le vamos a agregar nueve, cero. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cero. Y agregamos la magnitud que estamos buscando. En este caso sería decímetros al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora si llevamos a una magnitud, que es una magnitud pequeña, hacia una magnitud grande? Como vamos a convertir algo pequeño, algo grande, ya, por ejemplo, la fracción, ya no sería una multiplicación, sino que sería una división. Para ello vamos a explicar un ejercicio práctico para que usted vea cómo se hace, ¿no? Digamos que yo quiero convertir, digamos, qué sé yo, tres millones y en dos mil centímetros cuadrados. Y yo lo quiero convertir a decadentos cuadrados. Entonces, algo pequeño, algo más grande, y esa medida de longitud está delante de la unidad del patrón de medidas que en este caso sería metros. Está sobrepasando con un lugar más alto. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Transcribimos la medida de longitud que se conozca el valor. En este caso es centímetros al cuadrado. Entonces tenemos tres millones y quinientos mil centímetros cuadrados. Ahora sería dividido. ¿Ok? Dividido. 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 Para. 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 Dividido. La medida que nosotros deseamos buscar. Dividido. decámetros al colgar y ahora ponemos la unidad y vamos a controlizar los ceros y le tocaría poner a ese número uno vean ahora estamos parados en centímetros al colgar recuerden cada paso que te da hay incluido 12 si llegamos a decímetros al colgar 12 si llegamos a metros al colgar 12 si llegamos a decímetros a decámetros al colgar 12 una vez que hay que tenemos hecho eso para realizar la cantidad de cero y sería 6 esos 6 cero se los agregamos al uno tenemos 3 4 5 6 6 6 centímetros al colgar pues aquí es la magnitud con la cual deseamos eliminar también perfecto ahora ahora ¿qué vamos a hacer ahí? simplemente vamos a tachar la magnitud que no deseamos en este caso sería centímetros al cuadrado ahora ahora ¿qué más podemos hacer ahí? podemos tachar un cero y un cero hay otro cero un segundo cero otro cero más un tercer cero o el tercer cero cuarto cero o el cuarto cero quinto cero o el quinto cero ya no hay otro cero por lo tanto ya no se puede simplificar ¿qué es lo que me va a quedar? en el numerador me quedaría 35 decámetros al cuadrado y en el denominador me quedaría 10 si yo me lo quiero dejar expresado de esa forma lo podemos dividir 35 dividido para 10 y 35 dividido para 10 me da 3,5 decámetros al cuadrado 5 decámetros al cuadrado ok este bueno espero que les haya servido el video y eso es todo con respecto a la conversión a la conversión del ónito gracias 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 Gracias.